Disculpe señor, ¿su nombre por favor? Daniel Perán Señor Daniel, para que nos comente un poco acerca de la prórroga su opinión acerca de la prórroga del billete es tercera prórroga que tiene el presidente de la república con el billete de 100, usted como comerciante de acá de Petar Informal, ¿cómo está viendo la situación? Mira, esta solución la estoy viendo muy apretada, ¿por qué? porque este billete este billete a 100, él lo mandó a recoger que para salir con el almoré y el billete nuevo, y estamos esperando el billete nuevo, y no ha salido nada ni billete nuevo, lo que ha salido es el billete bien, yo lo mando a recoger entonces uno, lo que estamos esperando que salga el billete nuevo para ya uno y mira esto, porque esto es una burla una burla para el pueblo y una burla para el país. ¿Es tercera vez que hace prórroga el presidente? ¿Ve que es una media improvisada? ¿Cómo lo está viendo? No, tercera vez, tercera vez que lo hace, tercera vez que lo hace y no, estamos esperando y no sale nada no sale nada, estamos trabajando con este billete es el billete, es el billete. ¿Y cómo la está pasando? da igual con ese billete, la gente tiene poco las ventas, ¿cómo están? ¿Están más bajas? ¿Cómo está viendo? No, la venta está bajadísima bajadísima, bajadísima bajadísima está la venta la venta no está muy bien Más allá de ello, usted que también es habitante de acá de Petare ¿Cómo está viviendo acá la gente? ¿La gente cómo hace para poder vivir con estos precios y con esta inflación, señor? Mira, estamos viviendo mal porque un kilo de yuca usted lo va a comprar, los bachakeros un kilo de yuca te vale mil quinientos bolívares hasta mil bolívares ¿Me entiendes? Uno va a las panaderías el presidente dijo que el pan el pan, el pan, el pan comero campesino valía ciento ochenta bolívares y el pan en canillas cien bolívares ¿Tú no sabes lo que hacen los panaderos? que el pan de ciento ochenta bolívares vale quinientos bolívares hasta cuatrocientos bolívares ¿La harina cuándo lo cocieron por acá? La harina aquí la conseguimos los bachakeros en cuatro mil hasta en dos mil y pico bolívares el arroz cuatro mil ¿En la calle cómo está la crisis, señor? la gente Mira, en la calle está la crisis mal y mal lo estamos muriendo del hambre la verdad sea lo estamos muriendo del hambre ¿Me entiendes? porque no se consigue se consigue comida pero demasiado cara, ¿eh? demasiado cara ¿Su llamado, señor? La carne la carne la carne es siete mil y pico la carne y cuando ellos ya no ven que la carne